Super, les doy la bienvenida a este video review Y pues lo prometido es deuda Les traigo en esta ocasión a Swoop Versión deluxe de la serie Animated Pues como ya saben, Swoop es un pterodáctilo Perteneciente a los tres únicos Dinobots que salieron en la serie animada Y pues nos quedamos con ganas de ver a los demás A los demás que se supone salieron en G1 Y dado que todos estos personajes están traídos desde allá Nos quedamos con las ganas Pero bueno, tiene muy buen detalle La pintura está muy bien aplicada Tiene pues su símbolo Autobot Cuál debe ser Y pues se me hace raro porque Nunca tuvieron una participación Extrema o no sé cómo decirlo Peleando al lado de los Autobots Pero bueno Tiene detalles peculiares Por ejemplo en las alas Tiene algo que parece ser una circuitería Lo que semejaría a las venas en un pterodáctilo real Si este existiera Según los fósiles No tiene mucho detalle A lucir en modo En modo de pterodáctilo Pero está muy bien Podemos ponerlo en una pose medio Medio gallinesca De esta manera Y pues su boca puede abrirse Así si parece Se ha sacado baseboards creo yo Pues vamos a proceder con la transformación Vamos a empezar separando los brazos de las alas El panel de atrás se separa solo un poco Lo que nos permite No hay que jalar tan duro Vamos a continuar y luego se lo ponemos Giramos la cintura Como ya vieron el pecho se abre Y lo ponemos hacia arriba Ahora si vamos a regresarle sus alas Esto no me había pasado hasta ahorita Que jale demasiado Las piernas las estiramos un poco Y las giramos hacia adelante Los talones los acomodamos Aquí algo que me gusta es El descubrir la La cara Como pueden darse cuenta Los ojos de Swoop Están exactamente en el mismo lugar En su modo robot Y en su modo Bestia Un bordetero dactilo Bien La cabeza se pone en esta posición Y se presiona un poste En la parte de la nuca Separamos esta pieza Y la cabeza la sacamos un poco Hacia arriba Regresamos esta pieza Regresamos esta pieza Y queda En alto la misma El pecho pues Lo subimos Y lo acomodamos De modo que quede A esta altura En la parte de atrás En la parte de atrás Subimos las alas Y hay unos postes Que hacen presión Para que el pecho Todo lo que es Todo lo que es el El torso Del El modo robot de Swoop Quede fijo Las alas Las alas Las vamos a Meter de esta manera Y girar Hacia adentro Hacia afuera Y tenemos a Swoop Bajamos ahora si Los brazos Y tenemos a Swoop En modo Robot Y todo su esplendor Como me gusta usar La palabra esplendor ¿Verdad? Bueno Vamos a hacer una comparación De tamaño Ya moví la cámara Seguramente Maldición gitana Aquí tenemos Al único Deluxe Que tengo Convertido en robot Pueden ver Que es Más alto Tengo también Por allí Miren A quien tengo Por acá Tengo un Greenblock En modo robot Medio polvoso Pero ahí se pueden dar cuenta Un poco más Del tamaño No sé si No sé que tanta gente Tendrá Greenblock Pero bueno Greenblock Transformado en robot También Medio polvullento No se fijen Casi del tamaño Bueno Viene con un accesorio Medio medieval Medio barbaresco Una bola de picos Con detalles Que pues Asemejan ser fuego O lava Y pues No tiene ningún Poste para sujetarlo Solo entra en la mano A presión Y si lo acomodamos De buena manera Puede sujetarlo Muy mal No Puede sujetarlo bien Dije Puede sujetarlo bien Ajá Sujetarlo bien No Lo quiere Las articulaciones No son muy duras Como en todas Las figuras deluxe Lamentablemente Pero pues ¿Qué más podemos pedirles? A lo mejor ya con dos manos Eh Articulaciones Articulaciones en los hombros El tipo de articulación No permite que se mueva muy bien De hecho Está medio rara Hacia de fuera Hacia adentro Los antebrazos Pueden girar De hecho Pueden girar Todo el brazo Articulaciones en la muñeca Las piernas Adelante Hacia atrás Rodillas Pueden girar Los tobillos También tienen Ball joint La cabeza La cabeza Puede girar 360 grados Pero Si lo hacen demasiado Lo degollan Tiene Un muy mal Ball joint En la cabeza Así que No podemos Posarlo demasiado Tenemos que tener Mucho cuidado Para que no se esté Cayendo a cada rato Eh Me parece buena figura Muy Bien estilizada Eh De hecho Tiene una cara Tipo Prowl Muy Muy este Muy a la altura De la Alta sociedad ¿No? Me parece una figura Muy bonita Y pues no puede faltar En la colección Ya saben Este Amantes del G1 No pueden perderse A su Llévenselo Tiene buena Posibilidad Como Todas las Figuras deluxe O casi todas Espero que les haya gustado Voten por la figura Díganme que les parece Aquí abajo Bueno Aquí abajo Para no estorbar No voten por el review Voten por la figura Sigamos esta dinámica Espero Que les haya gustado Nos vemos a la próxima Bye Bye